La juega corta para Cueva y ese va a mostrarse, tiene que mostrar Ormeño, tienes que mostrarte, aquí va, sigue Cueva, acompaña a Flores por izquierda, acompaña a Flores por izquierda, la pelota es para Flores, 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 Eddison, pégale al arco, ¡Gol! 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 ¡PERUANO! ¡Gracias a Dios! ¡aparece Flores! ¡aparece Eddison! ¡Es la única que podíamos tener! ¡Es la única que se presentó en todo el partido de fin en Orejas! ¡Perú lo gana! ¡Perú lo gana en Barranquilla! ¡Perú 1! Colombia 0 Gol A la cena El rico sabor de casa Apareció la oreja del 2017 El que veníamos esperando y extrañando tanto Su primer gol en esta eliminatoria Lo encontró Cueva Fresco No llegó Rirrimina Al primer palo de Ospina El de los goles importantes El de los goles claves El oreja Flores Tan discutido Tantas caritas raras al medio tiempo Diciendo Gareca se la va a jugar por el oreja Bueno ahí está el oreja Va y le responde Y faltando 4 minutos